El desespero de los policías se debe a que a dos de sus compañeras se les está acabando el oxígeno en medio de la profundidad del mar, donde encontraron pegado a un buque un enorme paquete, al parecer repleto de cocaína. Ellas también pueden ser objetivo de los narcobusos que buscarán recuperar la droga. En medio de la zozobra, en las profundas aguas, las mujeres Buzo, como pueden, desprenden e incautan el alijo y lo llevan a la superficie. ¡Adiós, Lanchero! ¡Adiós, Lanchero! Por fin aparece el Lanchero y el supervisor del puerto. Rescatan a todos con vida. Suben el cargamento a la embarcación. ¡Adiós, Lanchero! ¡Adiós, hermano! Los policías explican que nadie más los podía ayudar ante la falta de una autorización para el ingreso de otra lancha a ese lugar. En otro buque, en el puerto de Santa Marta, durante una inspección submarina, también encontraron un gigantesco imán repleto de droga cubierto con arena y desechos del mar. Y el elemento estaba a un lado de la motonave, a un poco de distancia, más o menos de cinco metros del buque, a espera de que finalizáramos la inspección para poderlo adherir a él mismo. La técnica, explica la uniformada, en la profundidad del mar es mover esta palanca que activa los flotadores para que suba el imán y quede pegado en la parte más baja del buque. Técnicas descubiertas por estas mujeres que se enfrentan a todo tipo de riesgos en el agua. Uno, encontrarnos con un narcotraficante abajo, algún buzo que se encuentre realizando algún tipo de contaminación a una embarcación, ese sería uno. ¿Qué puede pasar ahí? Algún enfrentamiento o una lucha entre, de pronto, las partes por tratar de pronto ellos huir y nosotros de capturarlos. Pero abajo, ¿cómo se enfrentan? ¿Cómo es esa guerra subacuática? Nosotros vamos equipados con, igualmente con cuchillos, con arpones para salvaguardar la vida de nosotros allá abajo. Una preparación que asegura Claudia, recibieron de un grupo especial de la policía. Recibimos una capacitación por parte de los comandos COPES, los cuales nos instruyen en las diferentes inspecciones subacuáticas, cómo controlar la respiración, los diferentes estilos de buceo que se utilizan, cómo cuidar nuestra salud frente a esta actividad. Para eso, la preparación física es exigente. Hacemos inmersiones de 65 pies, 70 pies, buceos profundos. El cuerpo a esta profundidad tiene cambios drásticos ya que se comprime la respiración y la expansión de los órganos son muy, muy reducidas. Su jornada arranca encomendándose a Dios. Se arreglan y salen rumbo al centro de operaciones antinarcóticos, en este caso de Santa Marta. Allí, su comandante la recibe con una nueva misión. Es crítico porque la embarcación podría estar contaminada con droga. Salen hacia el barco objetivo. Suben a la enorme embarcación. Diligencian los protocolos de inspección con el capitán de la motonave. El recorrido lo inician en el primer piso del barco. Pegan carteles de alerta en las máquinas, indicando que deben estar apagadas durante la inspección. Tras verificar las máquinas en los casi cinco pisos del buque, con los brazos hacen una X, confirmando que las máquinas y motores que están en el agua están apagados, pues si alguno quedara encendido, podría succionar a las policías durante la inspección subacuática. En este momento suena la alerta, la alarma para indicar que las mujeres buzo van a ingresar al agua. Cinco supervisores, varios de ellos policías, garantizarán en la embarcación que nadie prende a sus motores. Mientras tanto las uniformadas abandonan el buque y realizan el último protocolo. Por favor, todas las embarcaciones, evitar hacer maniobras en el perímetro y confirmar recibido. Realizar, debemos hacer, aguantar, tráfico copiado. Está ahí, no habrá copiado. Proceden a ponerse sus equipos. Antes de lanzarse al agua, de nuevo, la bendición. ¿Cómo se puede? Mientras ellas desaparecen de la superficie, algunos de sus compañeros están atentos desde el borde del puerto. Con el arpón en sus manos, como arma de defensa, ellas revisan milimétricamente todo el buque, especialmente los sitios con rejillas donde pueden ocultar la droga o esconderse los narcobusos. Las burbujas son la señal de que ellas terminaron y están saliendo sin contratiempos. En nuestra dirección antinarcóticos, contamos con 504 aguerridas y valientes mujeres que desarrollan diferentes actividades en el campo administrativo como en el campo operativo. En el caso de estas dos mujeres, aseguran que a diario buscan salir del agua con vida para volver a ver a los seres que más aman. Claudia no ve a su hijo desde hace casi seis meses. Pero los llevo en mi corazón. Decirles que los quiero mucho, que siempre que me paro y me echo la bendición y le pido a Dios que así como ingrese, regrese nuevamente tanto afuera como a mi casa. Le envió un mensaje a su mamá en el Día de la Mujer. Mi mamá y mis hermanas son... todo, todo, todo. ¿Qué mensaje le quiere dar a ellos? Que los amo y que aunque estén lejos, siempre los llevo acá, en mi corazón. ¡Gracias!